Málaga se llenó de sonrisas, luz y color para dar inicio a la temporada navideña. Con los alumbrados instalados en el parque principal, ESA encendió la alegría de la Navidad en los corazones de las familias de este municipio. Maravilloso, lleno de alegría, los niños se van felices, que es para nosotros lo más importante y por supuesto la unión familiar. Gracias ESA por hacernos este regalo posible. Quiero agradecer al doctor Guillermo León Valencia, gerente de la electrificadora de Santander. Realmente arrancar la Navidad con este alumbrado maravilloso, con este espectáculo tan genial, pues es para nosotros motivo de orgullo y pues qué más que poder hacer la vida feliz a nuestra gente de la ciudad de Málaga. Junto a las familias de la región continuaremos celebrando la unión y la alegría de esta bonita tradición que compartimos. Esa ilumina nuestra Navidad.